que está recontrapicante y queda nada más que una fecha se define todo el sábado que viene y sabés lo loco que está todo ahí si bien el primero que es Newman está está clasificado está todo parejo bueno incluso equipos con los mismos puntos y equipos que están arriba que juegan entre sí así que nada repasamos un poco lo que fue la fecha 21 la anteúltima de la temporada regular del top 12 volvió a perder Newman después de mucho tiempo desde la fecha 7 que no perdía me gusta más este formato está bueno sí gracias no lo hizo Nachín gracias Nacho y se tomó ocasiones Nacho sí fue caída 37 a 33 local ante regatas un Newman que estaba tal vez un poco cómodo con su casi asegurada clasificación buen colchón de puntos sí después Belgrano que le ganó 42 a 29 a Indú el SIC le ganó de distante a uno de sus competidores ahí en zonas de playoffs Alumni 20 a 13 el casi volvió a golear y está ahí tratando de colarse en lo que son las semifinales 59 a 34 Atlético Rosario que recordamos está descendido B.A. le ganó 32 a 27 a San Luis y Chapañat también descendido perdió con Cuba 32 a 47 perfecto entonces la tabla de posiciones Juli quedaría de la siguiente manera y quiero que se la jueguen a ver quiénes son los que van a pasar repasamos las posiciones y lo que es la próxima fecha Newman primero con 73 Belgrano y SIC tienen 70 Alumni 68 esos son los cuatro que están entrando pero el casi está 67 a un punto de Alumni y a tres de Belgrano y del SIC ahí nomás lo interesante es que no juegan entre sí los que pueden pasar bueno, casi contra Newman juega pero Newman ya clasificado casi digamos el que puede meterse en la última fecha el único el resto de los equipos ya están sin chances y Alumni contra Hindú Alumni visita a Hindú el SIC recibe a Chapañat y Belgrano visita a San Luis bien nadie tiene partidos fáciles obviamente tal vez el SIC que es el que tiene de local ante Chapañat más favorable la situación como para allá acomodarse ahí ¿cuáles son tus cuatro? mis cuatro son Newman SIC Belgrano y Alumni en ese orden en ese orden bien concuerdo exactamente igual bien yo tengo yo tengo acá un encontronazo porque me gustaría que sean dos clásicos con la posibilidad de que haya algún clásico en la final pero bueno no sé no sé pero bueno dos clásicos me gustaría ver Alcasi pasando por una cuestión de que hace mucho que no viene teniendo una temporada tan regular como esta y me gustaría ver qué pasa pero por ahí de esos el que veo más flaqueable es Alumni pero el SIC me parece que va a estar Belgrano hizo una gran temporada tiene muy buenos jugadores tiene que estar Newman ya está yo la veo entre Alumni y el Casi la real disputa y creo que se queda el Casi me lo imagino ok te la jugás a que bueno el Muesas el Casi gana con bonus y se empata en puntos y ahí veremos veremos por ahí estaría bueno Camila hacer una cobertura el fin de que viene agradecer ya que hablamos Juli del rugby de la urba a los amigos de Total Energies ya que ellos impulsan y apoyan a quienes nos inspiran a ir por más tanto dentro como fuera de la cancha lo hemos visto recién con los que nos acompañaron hoy y también con los equipos que vemos todos los fines de semana es por eso que este año Total Energies sumó toda su energía a la Induclub un equipo que representa la excelencia y el espíritu del mejor rugby y como voy a hablarte ya del rugby del interior del torneo del interior te digo que si tenías pensado ir a una gira tanto al interior del país si es que sos de Buenos Aires si sos del interior si querés venir para acá o querés irte al exterior te recomiendo Sudameria porque es la mejor opción para organizar tu gira por el interior o el exterior del país ya que son especialistas en este tipo de viajes que son sin dudas las mejores experiencias que te puede dejar este deporte contactate con ellos acá acá papá pensé que me estabas dando el mate se terminó se terminó una pena se terminó muchas gracias Sudameria y vamos directamente a lo que nos dejó el TDI rapidito un repaso de la quinta fecha del TDI A torneo del interior A en la zona 1 tenemos ¿cuántas fechas quedan de TDI? son 7 fechas de grupos de grupos y después juegan los primeros clasifican directo a semifinales de la zona 1 y zona 2 y el segundo y el tercero de cada zona se cruzan para una especie de playoff los barrage son cuarto de final que no son 4 partidos pero previo a semifinales tenemos en la zona 1 sólidos a Tucumán no en tenis tenemos los resultados ¿no? ¿cómo? ¿cuál va primero? no, primero los resultados del fin ahí está bueno decía sólidos a Tucumán no en tenis con la presencia de Nico Sánchez obviamente que sigue ganando sigue sin perder siempre repetimos lo mismo pero bueno si sigue ganando creo que este partido no fue titular creo ok no, no estoy chiquito no estoy chiquito pero creo que sí y el otro equipo de la zona 1 que está sólido y sigue ganando es Jockey de Rosario que en este caso venció a Tala 37 a 29 Tucumán no en tenis goleada nuevamente de visitante ante Ger 53 a 28 Kray le ganó ahí nomás a los Tarkos 17 a 15 y los Tordos venció a Urgure 35 a 33 gran partido ¿la tabla entonces? en la otra zona bien, tenemos arriba Tucumán no en tenis y Jockey de Rosario peleando ya clasificado Tucumán no en tenis bien claro en la otra zona los que son los animadores digamos ¿cómo? porque queda una fecha digo quedan dos pero los Tordos no llega a los puntos ok de Tucumán bien Jockey Club de Córdoba que vuelve a ganar y está muy firme también en la pelea le ganó a Kurnes 55 a 21 Duendes también está ahí arriba en la zona 2 26 a 19 Córdoba Athletic una gran victoria para el equipo Rosarino Marista le ganó a Santa Fe Rugby 18 a 16 y Tucumán Rugby venció a Universitario de Córdoba 36 a 21 entonces los candidatos para nosotros ahora cambiaron es Jockey de Córdoba en una zona y en la otra es Tucumán no tenés lo lamento lo dijimos igual guarda guarda con Jockey con Jockey no con Córdoba Athletic guarda y con Duendes que es equipo Copero el más ganador de este torneo Duendes es Copero me sorprendió la aparición de Duendes porque venía silbando bajito sí arrancó flojito tal vez como Newman en la urba mira claro bueno hablando otra vez de Newman se enfrenta ante la necesidad de cambiar su historial en playoffs puede ser el año de Newman es el último del Canario Gocio tenemos la foto del Canario que jugó su último partido en primera de local en su club porque el próximo será visitante y después como ya pasan a semifinales nada eso no va a jugar más en Newman muy querido el Canario allí en su tierra 22 temporadas la carpeta de urba hoy veía un video de hablemos de rugby ahí va ¿lo tienen? ahí está la foto del Canario con el cubo que lindo que grande cubo todos se pusieron una peluca naranja que olor que olor a seven que hay ahí hay olor a ring hay olor a ring se fue en HD la foto pero están todos con pelucas naranjas que lindo esto eso me gusta que lindo me gusta y tenemos también lo que fue la noticia que nos dejó todos un poco sorprendidos de la noticia del fin de semana sin lugar a dudas hiciste la placa si la dice Juli escuchá no está en ninguna carpeta está en la general del programa que el Crevis se va a jugar a Benetton Treviso bien a Benetton Rugby en realidad porque creo que no se llama más Benetton Treviso Benetton Rugby de Treviso de Treviso claro antes era Benetton Treviso ¿cómo? está en la carpeta principal suelta en la carpeta suelta en la carpeta de programa en la super placa que dice si se llama San Juli hice como en el FIFA del 6 Sharks a Benetton Rugby en realidad bueno se va medio libre porque no tiene contrato buen destino siento que tiene mucho que ver Nahualte está Chaparro lo hemos mencionado nosotros pero es un equipo que me copa para este tipo de jugadores que ya están terminando su carrera profesional lleno argentino un equipo que juega bien o sea juega lindo sí la verdad que sí y aparte está hoy estoy con los nombres no tuve un gran programa hoy pero Bernasconi es buena la sinergia para terminar de darle sus tips pero en entrenamiento en el día a día sí y para cerrar me parece estaría bueno hablar un poquito del Seven sí sí tenemos cuatro minutos o no hablar un poco de bueno confirmar los torneos que vamos a jugar contar un poco al que está medio outside mucha gente me habló del Seven de gordos lo cual te está obligando a vos como gerente general del equipo a darle más pelota al de flacos no se entera nadie flaco no no lo que pasa es que hay un tema que llama más la atención en el Seven de gordos eso lo que voy a decir lo mismo claro pero a ver es más copado es más atractivo vos te diste el potro que cada año que te hizo dos videos dos videos muy producidos pero porque yo sé a qué jugadores hay que buscar está bien a ver hay un poquito más influencers de tu lado y generar un revuelo más grande está bien será mérito tuyo sí pero vos tenés un influencer que no lo estás usando todavía llama la atención llama la atención que encima te lo dije yo la peor de todas la peor de todas que te la dije yo decilo yo tengo una mayor cantidad de jugadores en el espectro en mi plantel sí flaco tenés más posiciones para elegir sí bueno entonces ya es gestionar más cosas también pero bueno estoy muy emocionado estamos trabajando mucho en eso vos estás sudando la semana el viernes la pasaste muy mal esto es por el por el 7 es el estrés te rasguñaste vos no no realmente si creían que era un chiste no lo era no lo es es que hay veces que no me acuerdo con quién lo charlaba el otro día diciendo esto no es un chiste hay humor de por medio es demasiado serio pero es demasiado más serio que todo lo que hicimos tal vez sí sí muy muy serio y muy divertido también porque nada como decíamos no se hizo nunca no se hizo nunca en la historia de las nuncas pero bueno se vienen varias semanas también más tranquilas donde vamos a poder profundizar un poco con esto también empezar a presentar a los jugadores empezar a presentar a los entrenadores esta semana Agustín tenemos una charla hay que recordarla en un café se vieron por casualidad ¿no? sí hay que hay que estar a vuelta en contacto para tenerla si cerramos esa ya está ya está hay dos hay dos hay dos charlas tal vez una no es una charla pero hay dos cosas que si cerramos dos cosas no hay dos cosas que rompen el el rugby mundial el rugby sí literalmente vamos a hacer noticia sí realmente vamos a hacer noticia hay una que es hay una que es gravísima 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 esa es para tipo sanción en la UAR incluso sí esta semana es esta semana sí y me dijo yo no hago nada que no me divierta me dijo este sujeto qué lindo poco poco bueno cerramos entonces el programón del día de hoy quiero agradecer a eso ya en nada sale la camiseta del equipo de Seven le quiero agradecer a los amigos de Flash Sports y hay gente los amigos de Bursaco ayer me comentaron que ya le está comprando la camiseta así que tenés 30% de descuento con el código RACBIT3024 para comprar tu camiseta de RACBIT la que está comprando y no salió todavía early bird early bird bueno amigos y amigas esto ha sido todo por el día de hoy nosotros nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo RACBIT mi canal con mucho más del show de RACBIT que tengan una linda semana chau que la busquen abajo de los padres los muchachos de Scrum RACBIT 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 Gracias.